Hola canal youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal, aquí voy a iniciar una prueba de vuelo en interiores para ver cuál es el tiempo de vuelo de este increíble cuadricóptero, no sé cómo llamarlo, prehistórico, dinosaurio, pretesaurio, drone, ya le arranqué la cámara, así que vamos a ver qué tanto tiempo va a volar aquí en interiores, arranca volando un poco hacia atrás, creo que se puede configurar y mejorar eso con el trimming, y voy a pasarlo en el modo de vuelo 2, ya que en el modo de vuelo 2 puedo yo girar con mayor agilidad y mayor velocidad, y de esa manera evadir los obstáculos, así que básicamente voy a hacer escudos, vuelos circulares aquí dentro de mi apartamento, eso más o menos me puede dar un tiempo estimado máximo de vuelo, ya que obviamente cuando esté volando en exteriores, pues el drone deberá luchar contra el viento, y eso va a hacer que su tiempo de vuelo sea mucho menor, mientras que aquí en el interior, donde no tiene que combatir o pelear contra el medio ambiente, no tiene que pelear contra el aire, el viento, que lo hace perder altura, y además de eso, la temperatura es otro factor que también altera el tiempo de vuelo, si el día está muy caliente, finalmente estos drones no se deben volar en temperaturas mayores de 40 grados, porque la batería va a durar mucho menos, los motores se van a calentar más rápido y se pueden dañar, así que estoy haciendo una prueba básicamente en interiores, bajo las mejores condiciones, así que los voy a dejar con sonido ambiental, mientras continúo dando vueltas, mirando a ver qué tanto dura este pequeño dinosaurio aquí dando vueltas en mi habitación. Gracias por ver el video. Bueno, ya la luz comenzó a titilar, y el video está más o menos pasando los 6 minutos, así que el tiempo de vuelo va a ser de más o menos 5 a 5 y medio, yo creo que 5 y medio minutos es un buen tiempo para nosotros cronometrar el tiempo de este pequeño drone dinosaurio. Bueno, cuando haya editado el video, sabré cuál es el tiempo exacto de vuelo de este increíble drone en forma de dinosaurio, prentesaurios, está muy muy interesante, es un drone muy muy estable, me gustó bastante, ya cuando esté haciendo la prueba de vuelo en exteriores ya veremos qué tan rápido realmente puede ser. En cuanto a su estabilidad está muy bien, se los recomiendo al 100%, abajo en los detalles, dejo los enlaces donde lo pueden conseguir y me gustó mucho. A este muy seguramente le voy a poner una cámara para volarlo en primera persona, muy seguramente de pronto tenga que quitarle la cabeza, aunque no creo que la cabeza se pueda desatornillar, le pondré de pronto la camarita en la parte lateral para tener una vista, literalmente una vista de pájaro volando este cuadricóptero. Así que si les gustó no olviden darle manito arriba, comentar, like, like, like y muchas gracias.